Más de 100 familias del municipio de Buenos Aires del sector 1 se vieron beneficiadas con la inauguración de 500 metros lineales de adoquinado, lo que permitirá una mejor circulación vial, esto gracias a la restitución de derechos que realiza el gobierno sandinista de contar con carreteras dignas. Así que pues, aquí estamos inaugurándolo y celebrándolo y este es un proyecto que cae, como les digo, en la conmemoración del comandante Carlos Fonseca, en conmemoración de los padres de Buenos Aires también, ¿verdad? Que somos un montón y la población sí que es la que va a gozar el proyecto. La inversión serían 3 millones 86 mil Córdoba. Los polvasales en verano y las charcas en invierno ahora solo son un recuerdo en las mentes de los pobladores del sector 1 de Buenos Aires, los que hoy ven hecho realidad sus sueños de tener estas calles adoquinadas. Bueno, en primer lugar porque ya no vamos a tener esa polvalera que teníamos antes y ya teníamos pensado, ¿verdad? Como dice, un sueño de ver nuestras calles adoquinadas. Y le damos gracias, ¿verdad? En primer lugar al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo y al gobierno municipal de Buenos Aires. Ni por casualidad era antes así. Eran caminos. Las calles eran horribles y ahora pues todo el pueblo está bonito. ¿Cómo les ha beneficiado? Pues mucho porque las calles que uno anda pues ya están mejor y ya para trabajar la gente se siente mejor también. Un aproximado de 6 tramos restantes son los que faltan en este municipio para que todo el casco urbano esté completamente adoquinado. Con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.